El hecho de que estemos en la onceava edición de una reunión, eso significa desde el punto de vista de la medicina interna que hay un compromiso de continuidad, una apuesta mantenida por atender de forma adecuada y liderar los procesos crónicos en nuestro país. Y también un reflejo de que tenemos una alianza sólida, permanente en el tiempo y con expectativas de futuro con atención primaria con la sociedad española de medicina familiar y comunitaria. En nuestro país tenemos un tesoro que es el Sistema Nacional de Salud y tenemos la obligación ética, la obligación moral de conservar este tesoro que hemos heredado de nuestros padres, nuestros abuelos, para nuestros hijos, nuestros nietos. Y si queremos conservar este tesoro que es el Sistema Nacional de Salud tenemos que cambiar la forma de organización sanitaria, somos muy buenos en la UDO, no tanto en lo crónico y esa reorganización en lo crónico debe ser liderada desde la atención primaria, debe ser liderada de la medicina interna en comunión con otras especialidades sanitarias como enfermería, farmacia, trabajo social y, por supuesto, pacientes. Es la única forma de preservar el futuro, garantizar el futuro y dar a las generaciones que vienen una medicina de alto valor centrada por y para los pacientes. Muchas gracias.